La oración más poderosa al Sagrado Corazón de Jesús para sanar cuerpo y alma, todo tipo de enfermedades físicas y espirituales. Recibe salud y bendiciones en abundancia. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos nuevamente a este su canal, Jesús Hombre Salvador. Les invitamos a que en este momento nos dispongamos en oración y podamos buscar un lugar tranquilo en el que podamos conectar con Dios. Un lugar silencioso en el que podamos escuchar su voz y recibir esa sanación que estamos buscando. Vamos a realizar durante siete días esta oración que es muy poderosa. Muchas personas se encuentran pasando por situaciones difíciles, enfermedades graves o enfermedades leves, dolencias en sus cuerpos. Y muchas otras personas se encuentran enfermas en su interior debido a heridas del pasado que no han podido sanar, cadenas, ataduras intergeneracionales y demás problemas que han deteriorado su salud mental, física o espiritual. Hermanitos y hermanitos y hermanitas, en esos momentos difíciles en los que los problemas y la enfermedad nos acechan, entramos en desesperación, en angustia, en una tristeza profunda. Y es aquí donde fallamos, porque la cercanía a Jesús será fundamental para brindar ese apoyo, esa fortaleza y ese ánimo que necesitamos. Está bien sentirnos tristes, está bien sentir angustia, pero no podemos quedarnos en esos sentimientos. Tan solo debemos dedicar un tiempo a la oración y entregarle todos nuestros problemas a Dios. Aprender a mirar estos problemas, estas enfermedades con los ojos de Jesús. Recordemos su sufrimiento, recordemos cuánto nos ama. Recordemos que se entregó por completo para salvarnos. Y su sagrado corazón nos lleva a sentirnos amados. Es ese refugio, ese lugar seguro en el que podemos entrar y sentirnos protegidos. Después de tanto sufrimiento y cansancio que podamos experimentar, el sagrado corazón de Jesús es ese lugar que Cristo ha reservado para todos. Ten muy presente que Dios colma de bendiciones a quienes lo buscan, a quienes tocan en la puerta, insisten y no desisten, para tener un encuentro con Él. Dios está tocando a tu puerta en este momento. Permítele entrar, permítele sanarte. Salmo 103, del 1 al 5 Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma tu vida de bienes y te rejuvenece como a las águilas. Y en este momento te invito a que digas en voz alta Señor, te alabo, te glorifico con todas mis fuerzas y en este día recibo sanación y liberación. Oremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha con atención. Padre de bondad, Padre de amor, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias porque por amor nos diste a Jesús. Gracias, Padre amado, porque a la luz de tu Espíritu Santo comprendemos que tú eres la verdad y la vida. Que el corazón de nuestro amado Señor Jesús nos brinda consuelo, sanación y esperanza a todos los que acudimos a Él. Hoy, Padre Celestial, queremos presentarte esta enfermedad y a ti que me escuchas, te invito a que en este momento nombres la persona que va a ser sanada y la enfermedad o la dolencia que padece en este momento. Te presentamos, Señor, esta persona para que tú pongas tus manos sanadoras y renueves cada célula de su cuerpo, de su alma, de su mente. Tú conoces, Señor, nuestro corazón y conoces las heridas de nuestra historia. Conoces también todo lo que hemos sufrido, las veces que nos han lastimado y decepcionado y esos sentimientos que han envenenado nuestro corazón hasta enfermarlo. Conoces también, amado Señor, nuestros errores y pecados y te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado. Amado Señor, te imploramos con esta oración que sanes los traumas y todas las heridas que sufrimos alrededor de nuestra vida, especialmente en nuestra infancia, porque todo esto ha podido ocasionar enfermedades físicas y espirituales en la adultez. Sana, Señor, a este niño interior, a esa niña interior que nos está escuchando, que quizás sufrió tanto, que ahora está padeciendo de algún tipo de dolencia o enfermedad, de amargura, de tristeza, de depresión, de ansiedad, cualquier tipo de enfermedad espiritual. Rompe, Señor, en estos siete días cualquier atadura intergeneracional que esté causando enfermedades físicas o espirituales en esta persona, cualquier tipo de hechizo, brujería, conjuro, envidia que haya caído sobre la persona por la cual estamos haciendo esta oración. Destruimos, Señor, todo espíritu que haya en el interior de cada hermanito, de cada hermanita, espíritus que no les dejan descansar. Y con esto, Señor, también te entregamos esa dolencia física para que alejes estos espíritus de sus cuerpos y los destruyas. Padre celestial, te pedimos que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo derrames tu santo espíritu sobre este hermano, sobre esta hermana, para que el calor de tu amor sanador inunde lo más profundo de su corazón. Que tu sagrado corazón le devuelva la confianza y seas tú renovando con tu preciosa sangre todo su ser para que sea purificado, sanado y liberado. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sana, Señor, a este hermano, a esta hermana. Entra en su corazón. Así como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo y les dijiste paz a vosotros. Entra en su corazón. Entra en su hogar, en su mente y dale paz. Llénalo de tu amor. Sabemos que el amor elimina el temor. Por eso te pedimos que pases por su vida y sanes su corazón. Cambia su corazón, Señor, y dale uno nuevo, un corazón bondadoso, un corazón lleno de vida, un corazón completamente sano y desbordante de amor, así como el tuyo. Haz brotar, Señor, en este hermano, en esta hermana, los frutos de tu presencia. Concédele todos los dones del Espíritu Santo para que pueda tomar las mejores decisiones en su vida. Concédele alegría y gozo en su corazón. Renueva cada célula de su cuerpo y de su alma para que pueda caminar en tu presencia sin complejos, sin traumas, sin enfermedades, junto a sus seres queridos. Aquí estamos, Padre Eterno, y con gran fe te entregamos todas estas enfermedades en oración y colocamos en tus manos un ramo espiritual lleno de acción de gracias, porque con toda la confianza, con esta oración, toda enfermedad se destruye en tu nombre y según tu santa y perfecta voluntad. Tú eres, Señor, el pan de vida, tu cuerpo es verdadera comida, tu sangre es verdadera bebida. danos, Padre amado, ese alimento espiritual que necesitamos y permítenos recibir sanación y liberación. Te recibimos, oh Cristo, y recibimos todas las bendiciones que hoy tienes para nosotros. te damos las gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Te damos las gracias de todo corazón porque tú nos estás sanando, nos estás liberando y estás rompiendo cadenas para darnos libertad. Señor, ayúdanos a soltar, a sacar de nuestro interior todo aquello que nos hace mal, la rabia, la amargura, los pensamientos de pobreza, los pensamientos de escasez y cambia todos esos malos hábitos que nos enferman y nos impiden avanzar, la mala alimentación, la negatividad. Gracias, Señor, porque eres el único que puede lograr sanar a un alma enferma. Tú eres nuestro gran médico, el médico por excelencia y así nos lo hiciste saber mediante tu Hijo Jesucristo, quien prometió que sanaría a todos los que vengan a Él. Tú eres un solo Dios, grande y omnipotente, que puede lograr el milagro de la curación física y espiritual. Padre amoroso, con alegría recibimos tu paz y nos preparamos con esta oración para recibir la sanación total de cuerpo y alma, para poder vivir según tu voluntad. Danos, Señor, la sabiduría para hacer las cosas bien, danos la fuerza para superar las dificultades y envía a tu Espíritu Santo para que nos sostenga y nos guíe en todo momento. Y en este momento te invito a que pongas tu mano derecha en el corazón y repitas conmigo. Reconozco, amado Jesús, que tu corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones de Dios, que contiene toda la riqueza y la generosidad divina. Creo firmemente que eres grande y poderoso, que eres médico por excelencia y que puedes concederme la gracia que imploro. Confío en que tu corazón compasivo me sanará por completo de cuerpo y alma. Hoy recibo tu infinito amor y misericordia. Amén. Infinitas gracias, amado Dios todopoderoso porque en medio de mi angustia tu me dices aquí estoy, en medio de mis miedos me dices yo te cuidaré, cuando me desespero por la enfermedad me dices aquí estoy para sanarte, cuando mis problemas superan mis fuerzas me dices aquí estoy para ayudarte, cuando las cosas no me salen bien me dices aquí estoy para enderezar tu camino, cuando me siento amenazado me dices aquí estoy yo para defender y dándote gracias Padre Eterno finalizamos esta oración porque ya has escuchado nuestras súplicas y tienes todos los milagros listos para nosotros ya tienes todo organizado para que sanemos por completo hoy seguimos nuestro camino con toda la fe y sabemos que tú no permitirás nuestra derrota no dejarás que ninguna situación o circunstancia arrebate nuestra felicidad y nuestra paz gracias Señor porque por medio de tu palabra nos haces promesas de vida de prosperidad nos prometes que nada nos faltará y que de tu mano siempre vamos a ser sanados y bendecidos abre el cielo Dios mío y riega sobre este hermanito sobre esta hermanita que hoy nos escucha y que se encuentra padeciendo de alguna enfermedad o dolencia una gran lluvia de bendiciones por Jesucristo nuestro Señor Amén y para finalizar con gran alegría escribe en los comentarios hoy me siento preparado o preparada para salir adelante para vencer el dolor y la enfermedad sagrado corazón de Jesús en vos confío escribe tus peticiones al whatsapp más 57 312 560 3947 y como grupo de oración estaremos orando por ellas si te gustó este vídeo dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal de youtube para seguir recibiendo oraciones de gran bendición para tu vida Dios te bendiga y suscríbete